Y cerramos hablando del Club Sport Herediano, ya que el Tribunal Disciplinario de la UNAFUT multó a los rojiamarillos con 50 mil colones porque supuestamente faltaron al juego limpio al apagar las luces de las torres del sector oeste del Rosaval Cordero. Los heredianos acumulan así más problemas, luego de varios días llenos de preocupaciones. Primero los obstáculos empezaron a mitad de semana cuando clausuraron el Estadio Roji Amarillo por una serie de deudas que tienen con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, y por si fuera poco les cortaron la luz y agua. Los jugadores no tuvieron más remedio que esperar sentados en las afueras del Rosaval Cordero. Pero en el juego entre herediano y limón se vio lo impensable. Los mismos jugadores que no fueron tomados en cuenta para el cotejo tuvieron que ponerse a trabajar de otra forma y lo hicieron vendiendo entradas ellos mismos. Las carreras eran constantes y muchos lucían preocupados, pero al final el aficionado herediano respondió y acudió al estadio para apoyar. Muchos inclusive dieron de su propio dinero para colaborar con la situación de los jugadores. A pesar de los continuos problemas, herediano sacó una valiosa victoria de 2 a 0 sobre limón, demostrando profesionalismo dentro de la cancha. Sin embargo, los mismos aficionados se dedicaron a dejar un claro mensaje. Información de Kevin Barrantes Gamboa, para Telenoticias. Decía Kevin que demostraron profesionalismo ganando la limón, pero más que profesionalismo lo que han demostrado es un asombroso coraje y una gran personalidad. Porque inclusive para que pudieran hacer el partido, Graven, me comentabas que fueron dos jugadores, el Mambo y Montero, los que pagaron la deuda con el INSS. Pero yo creo que aquí sí cabe mucho de eso, de que cuando hay pasión, cuando hay interés de sacar las cosas, cuando hay verdadero entusiasmo con la afición, con el fútbol, con el compromiso, se llega a este tipo de cosas. Los mismos jugadores están rindiendo más en la cancha porque tienen un compromiso con la afición. Así es. Y además corrían para cobrar las entradas y después fueron a jugar y dieron un ejemplo. Yo me pregunto, ¿qué pensarán, digamos, los jugadores del Deportivo Zapriza, por ejemplo, que lo tienen todo, que tienen una planilla millonaria y que pierden dos partidos? Y más bien esta gente, estos jugadores ejemplares, heredianos, se tiran a la cancha, prácticamente en medio a la deriva administrativa y le ganan al limón. Yo creo que merecen la felicitación, merecen el apoyo de su afición. Yo considero que la afición debe estar muy orgullosa de esos jugadores que tienen. Y ojalá, me imagino que usted ya en su casa también lo pensará y nosotros acá, ojalá ese espíritu lo tengamos en El Salvador con la selección el próximo viernes. Que sea un espíritu contagioso para que no vean solo cifras para poner las ganas en la cancha. Nuestro respeto a los jugadores de Heredia por su formidable ejemplo. Gracias por su compañero. Buenas noches, que la pasen muy bien.